Miren a qué mundo viene ella, miren cómo viene a nuestros magos de hoja. Miren qué cosa más bonita. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Por favor! ¿Cómo es esto? No me habéis puesto más fea porque de verdad... Mi Jesús es nuestro hombre de hojalata. Antonio Canales, que bien te sientan los rizos del león. El león más mariquita de la historia. Pues no sabemos si es el lazo, ¿es del león o tuyo, Antonio? Estamos ahí que no sabemos si tienes el lazo. No importa. Orgulloso. ¿Y tú? Los míos peor que me han puesto es del hombre de paja. No sé lo que han querido decir. El hombre de paja. Un hombre hecho a sí mismo. Esta Dorothy no se quiere ir a Kansas, sino que se quiere volver para Coria, nada más que pueda. Y en el reparto de personajes te ha tocado la bruja. No sé por qué será. ¿Qué es la bruja? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé. No sé por qué será.